Área del cuadrado. En este tema vamos a ver cómo encontrar el área de un cuadrado. Un cuadrado es una figura que tiene sus cuatro lados iguales. Analicemos la siguiente situación. Tenemos una superficie de un cuadrado donde nos piden que encontremos cuántos centímetros cuadrados tiene la primera fila y cuántos centímetros cuadrados tiene la primera columna, cuántos centímetros tiene el cuadrado grande, que escribamos un PO. Veamos cómo hacerlo. Cuento los centímetros cuadrados que hay. En la primera fila hay 1, 2, 3, 4 y en la primera columna 1, 2, 3, 4. Entonces ya tenemos la respuesta para la pregunta A. Hay 4 centímetros cuadrados. La pregunta B. Hay 4 centímetros cuadrados. Dice el literal C. Calculo el total de centímetros que tiene el cuadrado. ¿Cómo lo voy a hacer? Por medio de una multiplicación. Entonces el PO me va a quedar 4 que tiene la primera fila por 4 de la primera columna. Eso va a ser igual a 16. Entonces el área del cuadrado anterior es de 16 centímetros cuadrados. Para comprender mejor cómo se encuentra el área de un cuadrado lo vamos a hacer a través de una fórmula. El área de un cuadrado puede calcularse con la medida de un lado y quedaría así. Área del cuadrado va a ser igual a lado por lado. Lado por lado. Y no hay que olvidar que el área se mide en centímetros cuadrados. Por lo tanto siempre vamos a terminar colocando el CM al cuadrado después del número. Ejercicios propuestos. Calcula el área de los siguientes cuadrados utilizando la fórmula del área. ¿Cuál era la fórmula? Lado por lado. Ejemplo. Me dan este cuadrado. Yo tengo que encontrar el área. ¿Cómo lo voy a hacer? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el PO me va a quedar 5 por 5 igual a 25. La respuesta sería 25 centímetros cuadrados. Igual van a ser el literal A, B, C y D. Digamos el literal D. ¿Cómo lo van a hacer? No hay cuadritos que contar, pero sí hay una medida. Entonces dice 8 centímetros y como es un cuadrado, todos sus lados miden igual. Sería 8 por 8 el PO. Y luego van a contestar 64 centímetros cuadrados. Aquí no me dan una figura, pero sí me dan la medida de un cuadrado que sería 3 centímetros de lado. Entonces voy a hacer el PO 3 por 3 y luego respondo. Igual este otro. Igual vamos a realizar los siguientes ejercicios. Como el literal D me piden que haga un PO y que dé la respuesta. Tengo ya la medida de un lado, entonces puedo hacer ya la fórmula 4 por 4. 4 por 4 es 16 centímetros cuadrados. Esto siempre hay que ponerlo. En el literal E no me dan la figura, pero sí la medida, que es 7 centímetros de lado. Hago el PO 7 por 7, que va a ser igual a 49 centímetros cuadrados. Que tengan un bonito bonito. ¡Suscríbete al canal!